El número de alumnos y alumnas para el curso 2020-2021 en educación no universitaria, atendiendo a las previsiones de matriculación y a la estimación en las enseñanzas que aún están en plazo de matrícula, por lo tanto este dato puede variar, entendemos que evidentemente siempre variará hacia el alza, serán de 408.689 alumnos y alumnas. Al frente de la formación de este alumnado habrá un total de 32.633 docentes. El año pasado eran 29.456, por tanto, como ven, hay un incremento de 3.177 docentes más que el año anterior.